Gracias, señor presidente. Según el documento publicado por la Consejería de Economía y Hacienda sobre la convergencia de Castilla y León con la Unión Europea en el año 2018, el valor del PIB per cápita en términos de poder de compra asciende en Castilla y León a 25.800 euros, que equivale al 85% de la media de la Unión Europea de los 27, que es de 30.200 en el año 2018. De mantenerse esta situación, en el próximo periodo de programación europea, Castilla y León pasa de ser de la región más desarrollada a región en transición. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León el retroceso en la convergencia de Castilla y León con la media de la Unión Europea producida en estos últimos años? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carrido. Sí, muchas gracias. Señoría, tiene razón, presidente, tiene razón su señoría cuando plantea que el PIB por habitante en términos de poder de compra de Castilla y León está en el año 18 en 25.800 euros y que a partir de ese año 18 se rompió una tendencia de los años anteriores en donde nuestra comunidad se venía aproximando a la media de la Unión Europea, venía convergiendo. En aquel año 18, como usted recordará, la tendencia se rompió. Ya entonces España se alejó dos puntos en términos de convergencia de la media de la Unión Europea. Castilla y León fue de las mejores comunidades autónomas, pero aún así nos alejamos un punto, la mitad de lo que se alejó la media española. El año 19 tampoco fue un año bueno para España, aunque nuestra comunidad tuvo un mejor comportamiento en términos de convergencia y este año 2020 también va a haber un alejamiento en términos de convergencia porque la recesión en España va a ser mucho más notable que en la media de la Unión, por más que en Castilla y León la recesión sea menor que la media española. Estamos, por tanto, ante un cambio de tendencia desde el año 18 hasta aquí. Para ver los análisis de convergencia conviene analizar también periodos más amplios, ver qué ha pasado desde el año 2000 hasta el año 2018, por ejemplo, lo que llevamos de siglo. Verá usted que Castilla y León es la sexta mejor comunidad autónoma de España en términos de comportamiento de convergencia respecto de la Unión Europea y que nuestro comportamiento ha sido cuatro puntos mejor que la media del conjunto nacional. Aún así, dentro de ese mejor comportamiento de Castilla y León dentro del contexto nacional, sí que vemos cuatro etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa entre el año 2000 y 2007, donde España convergió con la Unión, creció más que la Unión Europea y todavía lo hizo mejor Castilla y León, ocho puntos mejor que la media española. Una segunda etapa entre el año 2008 y 2014 declara situación de pérdida y de alejamiento de la convergencia respecto del conjunto de España. Un siguiente periodo a partir del año 2015, que nos duró del 15 al 17 incluido, donde volvimos a converger y todavía más convergimos en el caso de nuestra comunidad autónoma. Como usted conoce, dos puntos de convergencia en aquel periodo y una última etapa estos dos últimos años, desde mitad del 18 hasta hoy, donde ha habido también desde España un alejamiento con la convergencia de la Unión, un mejor comportamiento en el caso de Castilla y León. Dentro de esto, ¿qué es lo que apreciamos? Que Castilla y León está teniendo un mejor comportamiento que España en términos de convergencia con la Unión Europea, pero que en las épocas en donde a España le va bien, a Castilla y León le va mejor, y en las épocas donde a España le va mal, también a Castilla y León le va mal en términos de convergencia con la Unión. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. La verdad, señor Carrero, que le tengo que dar la enhorabuena por lo cimista que es usted. Es decir, Castilla y León, que yo sepa, en el año 2000 estaba el 88% en la renta media de la Comunidad Europea, y en el año 2018, el último dato referenciado estaba en el 85%. Entonces, de mejora en ese periodo tan amplio que usted dice, nada de nada. Con los datos publicados está clarísimo que Castilla y León pierde convergencia con respecto a la Unión Europea en estos años. Hemos pasado la renta per cápita del 96% de la media de la Unión Europea en los años 2006-2007 al 85% en el 18%, es decir, se han perdido 11 puntos respecto de la media de la Unión Europea. Y como usted bien sabe, la renta per cápita es una división, por tanto, o bien sube el numerador, quiere decir que sube el PIB, o bien baja el denominador, que quiere decir que menos población. Si no fuera por el factor corrector este de la pérdida de población, y lo digo desgraciadamente entre comillas, la distancia con la media de la Unión Europea sería un peor, ya que lo que vamos de siglo hemos perdido 150.000 habitantes, casi el 6%. Ni con la definición anterior de la región más desarrollada nos mantendríamos, ya que no llegamos al 90% de la renta per cápita media de la Unión Europea de 27. Esto es lo que se denomina, y era el miedo que teníamos, que nos metiéramos en una región ascensor, que es el que en un periodo subimos y en otro bajamos, cambiamos de estatus. Desgraciadamente, parece de manifiesto que la convergencia de los años anteriores con la Unión Europea se debió más a la bajada de la población en Castilla y León que al dinamismo de su PIB. Es decir, fue más un efecto estadístico con un crecimiento económico. Antes convergíamos básicamente, como he dicho, gracias a la pérdida de población, pero ahora que seguimos perdiendo población incluso a mayor ritmo, no solo no convergemos, sino que nos alejamos de la media por nuestra negativa evolución económica como consecuencia de las nefastas políticas de la Junta de Castilla y León. Y como no debe haber comunicación, bueno, esto lo dejamos por otra vez porque se me está acabando el tiempo, sí que quiero decir que Castilla y León no ha conseguido en el periodo 2014-2020 converger con la Unión Europea. Y tampoco hemos sido capaces de equilibrar su territorio. Porque, por ejemplo, entre las provincias de Zamora y de Burgos hay un diferencial de entre un puntos concentuales de renta per cápita a favor de Burgos. Con las provincias del oeste de la comunidad León-Zamora-Salamanca junto con Ávila, que está por debajo de la media Castilla y León, ninguno de ellos llega al 80% y sería, con la definición de la Unión Europea, regiones menos desarrolladas o subdesarrolladas. La conclusión sería que Castilla y León, en este periodo 2014-2020, no ha sido capaz de consolidar su posición de región más desarrollada y que estamos en una posición peor que en cuanto empezó el siglo XXI, cuando la media de la Unión Europea era del 88%. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, pero fíjese el dato nacional. En el año 2008 estábamos en el 101 en España y en el año 2018, 10 años después, en el 91, 10 puntos de pérdida de convergencia respecto de la Unión. Yo lo que le digo es que ha habido periodos muy claros en España, donde hemos convergido con la Unión Europea, y periodos donde nos hemos alejado de la media. Y Castilla y León, cuando hemos convergido, ha convergido más. Y desde el año 2018 las cosas han ido a peor y dentro de Sira Peor, en Castilla y León, hemos ido menos mal que el conjunto nacional. Esta es una realidad que espero que usted conezca y son datos objetivos de la convergencia. Por lo demás, es verdad que llevamos dos años negativos en España y no son buenos en Castilla y León y nuestro objetivo tiene que ser mejorar la situación que llevamos padeciendo desde entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.